En los tiempos antiguos la noticia se anunció que nacería un rey salvador Fueron muchos profetas quienes alzaron su voz y la profecía al fin se cumplió Y la estrella firme y blanca llevó a los sabios hasta él En un establo habitado por el rey de salvación Cantamos hoy, cantamos hoy, cantamos hoy, cantamos hoy En Belén fue la cuna de esperanza y amor tal como el profeta lo escribió Y hoy celebramos unidos que llegó la redención, perdón y gracia a todos entregó Y la estrella firme y blanca llevó los sabios hacia él En un establo habitado por el rey de salvación Cantamos hoy, cantamos hoy, cantamos hoy Cantamos hoy, cantamos hoy De eso se trata la Navidad, la promesa cumplirá Toda su palabra se hará real en mi vida De eso se trata la Navidad, la promesa cumplirá Toda su palabra se hará real en mi vida De eso se trata la Navidad, la promesa cumplirá Toda su palabra se hará real en mi vida Y la estrella firme y blanca llegó a los sabios astrales En un estado habitado por el Rey de salvación Cantamos hoy Gracias por ver el video